Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por invitarme. Te veo de chamba, ¿eh? Te veo de chamba y quiero agradecerte que estés visitándonos con los juguetes. Para mí es muy importante que abandonaras un poquitito todas las actividades que tienes. Sé que andas en friega. Así es. Sé que andas en friega, pero has llegado con una generosa cantidad de juguetes con nosotros aquí a las oficinas. Ya están descargando, ya están descargando en este momento, me avisan que ya no hago la locura que hacíamos al principio cuando éramos novatos. De repente bajábamos todo aquí, lo volvíamos a subir, lo llevábamos al terreno, o ya no. Una pequeña muestra. Mira, este es todo tu camión, todo lo que están bajando. Y quiero agradecerte a ti y a toda la gente que te ayudó a conseguir esto porque hiciste tu propio juguetón privado, ¿no? Así es. Todas las direcciones generales, que son ocho las que dependen de la Secretaría de Obras, todos donaron. Y de ahí que lográramos traer dos camiones con juguetes. A ver, te voy a hacer una pregunta. A ver, Jesús, te conozco desde hace muchos años y sé que andas, trabaja y trabaja. Si tú no vienes vestido como acostumbras, debe estar chambeando, ¿verdad? Así es, vengo justamente de Tláhuac, de la línea 12, los lunes y jueves. Fíjate que no, en esta temporada no pregunto nada de eso porque estoy en otro territorio, el territorio de los juguetes. Muy bien. Pero, ¿cómo va lo de la Ruta 12? Pues, ya de los 260 claros tenemos 248 concluidos y estamos trabajando los 12 últimos. De 280 tienes 240 ya concluidos. De 260, 248 concluidos. ¿Qué es un claro? Un claro es la distancia entre columna y columna. Que se abrieron los espacios. Y cada uno de estos tiene un reforzamiento, pero cada uno de estos es como hacer un puentecito. Sin embargo, son 1200 soldaduras que hay que verificar y que hay que pasar por tres etapas. Entonces, no es falta de recursos, es un proceso muy complejo. Falta de tiempo se necesita porque no es de la noche a la mañana, ya quedó. Hay que dedicarle tiempo y no es a la velocidad que uno quisiera, sino que cada uno tiene su... Son soldadores especializados que pasan por muchas pruebas para llegar a ser ese tipo de soldadura crítica, ese código que tenemos que cumplir. Y una vez que concluimos, empezamos pruebas de carga. Toda la semana pasada hubo pruebas de carga hasta Tezonco, que ponemos tres, bueno, dos trenes en este caso, con 800 toneladas y los dejamos de ahí cuatro horas, vemos cuánto se mueve. Y algo muy importante, están saliendo con resultados por arriba de lo que nosotros esperaríamos. Es decir, resiste mucho más de lo que tiene que resistir. Preferible que eso sobre, que fa falte. Oye Jesús, a ver, dime una cosa, Chucho, la verdad, sí, adecuates. En enero, invítame, ¿no? Sí. Invítame a ver lo que estás haciendo. Con mucho gusto. Con mucho gusto. Feliz Mago, Santa Claus, el Niño Jesús, la cena de Navidad, la de Nochebuena, Año Nuevo Viejo. Vamos a hablar después de la TV. Cuente con ello. Todo eso, pero es un tema muy importante la Línea 12 para la seguridad de la ciudadanía. Así es. Urge. Y muy pronto van a ver ya las realidades liberadas, que entiendo lo que ha sido estos dos años. Que hemos dado mucha guerra, se dice. Sí, pero bueno, son momentos de compartir. No, no, sí, claro. Aprovechemos que son eso. Pero, a ver, la Línea 12 va a quedar y va a quedar funcionando. Así es, así es. Estamos haciendo todo para cumplir con la obra civil a finales de año y ya los protocolos de seguridad, etcétera, nos llevarán cierto tiempo que se anunciara en este momento. Te mando cámaras para que nos platiquen más o menos qué es un claro, porque tú me no tenemos dos condiciones. Una, que se construyó sobre un lago. Esa es la primera. Y no hay niña que echarle la culpa, esto ya viene, ya es muy viejo. A una águila y a una sentiente. Esto ya lleva su rato. Y una vez que estamos en un subsuelo muy complejo, además tenemos un riesgo, alto riesgo sísmico. Entonces, eso ha llevado a que la ingeniería mexicana es de las mejores a nivel mundial. Es más, la ingeniería sísmica mundial surge en buena parte aquí. Y aquí voy a reconocer, mi padre es el primer ingeniero que hizo mapas de riesgo sísmico a nivel mundial. Él es uno de los precursores de la ingeniería sísmica a nivel mundial. Entonces, los reglamentos sísmicos, los reglamentos de construcciones de la Ciudad de México se utilizan como ejemplo para todo el mundo. Así se empezó a conformar la reglamentación en Latinoamérica. ¿Tu padre vive? Sí, mi padre vive, tiene 88 años y sigue en activo en el Instituto de Ingeniería. ¿Cómo crees? Sí, él junto con el doctor Emilio Rosenbluth y otros más, pero principalmente ellos, comenzaron con los principios de ingeniería sísmica a nivel mundial. Que además, tenemos que analizar unas cosas. Del último sismo del 17, la ciudad no sufrió lo que en el 85. Así es. Es porque se empezaron a construir con reglamentaciones especiales y los tramposos que nos hicieron la reglamentación se les vino abajo. Y para la intensidad que tuvimos, para las características del sismo que tuvimos, la realidad es que han visto cómo otras ciudades desaparecen. Devastadas, sí. Y acá, bueno, no es que no haya daños, pero son daños menores y cada vez menos. Y de ahí que aparecieron todas estas figuras de seguridad estructural, de las escuelas. No hubo ningún colapso de escuela pública en la Ciudad de México en el 2017. Claro que aparecieron las históricas trampas donde hubo corrupción, que ahí sí es innegable, donde no se construyó con lo que estaba pidiendo. Pero bueno. Yucho, pórtate bien. Te deseo lo mejor de lo mejor. Felices, fiestas. Un fuerte abrazo a tu papá. Qué bueno que vive y que está chambeando. Y además, presumir que hay un mexicano que está metido en esto siempre me gusta. Las cosas cuando presumimos a México me gustan mucho. Nos vemos para enero, ¿no? Con mucho gusto. ¿Te parece bien? Así lo hacemos. Oye, ya regresé a esta chambea. Ya sé que esta chambea. Te agradezco que hayas ganado eso.